La opinión del juego de hoy, tu opinión, tu análisis, o sea... Lo que tú entiendes es que puede pasar. Gana el Licey, el Licey está preparado, las águilas tienen malas rachas, los bitches de hoy, o sea, el análisis de hoy a las 6 y 10. Vamos arriba. A mí me preocupa, a mí lo único que me preocupa del juego de tu anuncio, es Franklin Mirabal. ¿Por qué te preocupa? Pero así no. Llamame a Franklin, yo quiero ver con Franklin. Pero oye, te voy a dar un dato, Jorge. Franklin Mirabal se va a casar. ¿Cuándo? Va a casar el 12 de febrero. Falta mucho. Yo soy pico al 8. Falta mucho. 12 de febrero se casa Franklin. Falta mucho para eso. Oye, una cosa... Pero me preocupa, Franklin Mirabal, un poquito, se me acelera. Sí, él tiene que beberse su pastilla, la presión. Oye, para comenzar, el Licey le ha ganado 7 en línea. Ese era el dato que yo te iba a dar. ¿Qué? En la serie particular, entre las águilas y el Licey, el Licey le ha ganado 7 partidos a las águilas. En forma consecutiva. Ya es un dato que descalifica a las águilas. No es que no pueda ganar. No es el problema. Mira, aunque yo sé lo que entiende. No es que no pueda ganar. Aunque yo sé lo que entiende. Dice Carlos Angel que... ¿Qué dice Carlos Angel? La boda de Franklin Mirabal es la única boda con tres padrinos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los padrinos? Sammy... Sosa, uno de los Sánchez, no sé cuál es. Ajá. Y un empresario, amigo de él. Sí. No hay nadie de Herrera, del pana. No. No buscaron un Tejeda de los primos míos. Estamos de baratados en Villa Consuelo. Viendo la alineación que tiene el Licey hoy, pensé que el Licey iba a salir con una alineación más suave. Tomando en cuenta que el Licey se clasificó ya. Pero es una alineación... Le van a acabar con... Es la madre. Normal. Para romperlo. Ay, Dios, perdóname. Aquí no está. Ay, Dios, yo no quiero. Aquí no está. Ya Maiko Navarro. Tienen que jugar bien para el draft. Para que esté en primer lugar, ¿eh? Sí, pero... No es tan relevante. Es bueno, es bueno. ¿Hasta ahora quién lo tiene? La de las estrellas. Las estrellas. Ellos quieren, ellos, el Licey quiere ganar para el draft. Sí, tiene lógico. Sí, le está jugando duro, pero... Yo te digo, llega un punto en el que tú dices... Yo prefiero olvidarme del draft y que descansen mis estelares. Pablo Reyes se va. Eso sería importante. Pablo Reyes se va. Listo. Era hasta ayer, hasta mañana que le tocaba, le pidieron que le dejara dos días más. Hasta el lunes. Hoy abre Pablo Reyes. Jochi, la diferencia entre Licey y Águila no es tan fuerte. Para que Licey le gane ocho consecutivos a las Águila. Es muy fuerte. Sería muy fuerte. Están muy parejos los equipos. Yo soy los que entiendo que... Plaza de las Aguila deben ganar hoy. Por estadística debería ganar. Por estadística. La ley de promedio, la ley de promedio no existe en pelota. Que la ley de promedio, ¿cuándo dice que ganaron las estrellas? No, 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 no. Eso no existe. Es jugar pelota. Pero no son tan diferentes los equipos como para que uno le gane ocho consecutivos contra dos. Por eso... O sea que por la ley de promedio usted entiende que las águilas... No, o sea que existe. Yo entiendo que las águilas deben ganarle hoy a los Tigres de Licey. Por ejemplo, el abridor de nosotros hoy, Smith Rogers, sus últimas dos salidas no han sido buenas. Haciendo un análisis ponderado. Claro. No han sido buenas. Pero hay a él que le toca en el... En la rotación. En la rotación. Claro, claro. Sí. Que no es familia mía el queche. ¿Apellido Correa? No, Ben Bom. ¿Es Ben Bom? Se llama... ¡No! Anthony Ben Bom. Yo no he oído a Correa Correa. No es familia mía. Yo te estoy aquí ya, pero yo tú mismo te busco. Ah, pues él deja la cosa clara. Si ponen Ben Bom o la ley de son, ¿usted cree que es para que usted que está hablando? Yo creo... ¡Ben Bom! ¡Ey! No, ya cacha que está llamando. Cache nuevo de casamos a Jeremy Mercedes. Que es muy, es muy, es muy buena decisión. Sí, porque tiene muchos juegos y no había que echado mucho. Hay que descansarlo. Hay que descansar unos cuantos, pero... Si las águilas tienen un juego del año, es hoy. ¡Ay, mi madre! Hoy tienen que tirarlo todo. Hoy las águilas tienen que jugársela como nunca. Yo voy a pujar para que el Lisset le gane y termine con esto, para decirlo tranquilo que ya no vamos a ver, ustedes saben. Tengo unos memes guardados por todo hoy. ¡Ay, señores! ¿Qué era de los memes se llama, manche? Estoy esperando que la descalifiquen definitivamente. Que si yo lo saco ahora y va y ocurre un milagro, las águilas cruzan, voy a tener que cerrar mi cuenta de Instagram y de Twitter. Yo estoy despedido. Entonces, estoy dándole el tiempo con paz de espera. Yo espero y quiero ir para allá, para el bloyo, para ayudar a poner ese último clavo en la caja, para terminar de salir de las águilas. Y se demuestra de nuevo que cuando un equipo tiene problemas en la oficina, se demuestra en el terreno. Hay un chismo con la familia Sánchez en las águilas. Es cierto. Que yo quiero que alguien... Lo voy a preguntar a Carlos José Lugo o a alguien de las águilas, Kevin Cabral. ¿Cómo te recuerdo las águilas después del chisme con Luis y Sánchez? Bueno, vamos a chequear eso. Franklin Mirabal. Llámame. Coge los sanzos que tienen que estar acostados para poder nacer esta noche. Para descansar el cuerpo. O sea, que él se para. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve esa pizarra! ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Quítense de mí! Rafael Fulcara habló. Y también te oíste la nota de voz del pana que dice que es un plan del gobierno. ¡Ay, mi madre! ¡Ah, no, no, ya es otra cosa! ¡Me voy en calle! ¿Quién era buen cuen? 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama, llama, llama. ¡Hola, Franklin! ¡Señor! 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 ¡Quítese del medio! ¡Oh, madre! ¡Quítese del medio! ¡Que está en el aire! ¡El mismo golpe con Jorge! ¡Sabroso! ¡Sabroso, mi hermano! Oye, me estaban aquí hablando del juego. No, yo te estaba oyendo. Yo soy fiel. Oí la análisis de Correa, de Los Sánchez. Yo te voy a ver el pronóstico de lo que hay. Ok, vamos, me da el pronóstico. Es lo que hay. Si yo fuera Agilucho, no fuera el play de esta noche. ¿Pero por qué? Porque hoy el Licei Levada con todas las águilas aplicando una tesis simple. Que Correa la va a entender, Correa que es un gran liceíte, un gran amigo mío. Es más fácil ganarle un juego hoy a las águilas que tener que ganarle cinco en la serie final. Es decir, hoy hay que darle el tiro de gracia. Si ustedes ven la alineación, Correa, entra a Instagram, a la cuenta. Sí, ya, ya, ya. La alineación del Licei está regular. O sea, hoy nosotros vamos a romper a las águilas de Bajello. ¡Ay, mi madre! Ahora, ustedes me dirán, ustedes me dirán, el problema de las águilas tiene tres días, cuatro días. No, no, no. Mira, anoten este prontuario. Ajá. Mira, lo primero es que la directiva de las águilas tiene problemas, conflictos de intereses. Cuando la cosa está mal arriba, eso se refleja abajo. Número uno, durante la temporada hubo cuatro peloteros que tuvieron problemas con sus salarios. Inclusive dos de ellos que no jugaron en rebeldía porque querían más dinero. Punto número dos. Punto número tres, hay un sector de Santiago que no quiere amar ni acta. Independientemente de que ganó el campeonato del año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Maniacta tiene como manager a Lino Rivera. Que es su protegido porque cuando estaba en el Licei, lo querían votar. Y él dijo, si lo votan a él, me voy yo. Finalmente se fueron los dos. Cuando llegan a Santiago, son hermanitos. Pero la gerencia de las águilas le dice a Maniacta, o se va él o se va tú. Lo emplazan y él tiene que votar a su mano y a su amigo. Ya ese es el primer pleito que tiene Maniacta porque como gerente te han quitado autoridad. O sea, te dijeron, bótame el Mani y él tú tienes que votarlo. Número dos tres. Tiene un asistente que se llama Aroboy, que es una persona a lo que Correa nosotros le llamamos muchacho demandado. Pero es un muchacho demandado que se toma atribuciones que no le corresponden. Y estuvo hablándole mal a peloteros de las águilas. Y los peloteros de las águilas dijeron, no lo queremos en este dogado. Pero falta más. Además de todo eso, las águilas sibaeñas han generado un mal defunto dentro de su fanaticada. ¿Por qué? Porque los fanáticos de las águilas que son muy apasionados dicen que cómo es posible que problemas internos del equipo, problemas del manager, destrocen la química de un equipo. Porque si nosotros analizamos, el equipo de las águilas sibaeñas en este momento tiene el material humano para estar en mejor condiciones y clasificar la postemporada. Entonces todos estos elementos se han juntado y definitivamente, mira, lo peor que puede ocurrir esta noche es lo siguiente. Las águilas, vamos a suponer que ganen el juego. Porque tú no puedes dar nada por seguro, la pelota es una caja de sorpresas. Pero entonces ellos tienen que esperar que los toros pierdan. Porque si los toros ganan, aunque ellos le ganen al 16, siguen igualitos. Es decir, que las águilas están en una situación en la que tienen que ganar 4 y que el contrario, por lo menos pierdan 2 o 3 juegos. En pocas palabras, hasta la vista, baby. Una cosa, Franklin. Sí, dile allá a Javier. Franklin. Creo que se fue. Se fue Franklin. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Franklin, cogea. Tú sabes, necesito que me investigues, por favor, me responde por Twitter. ¿Cuál es el récord de las águilas luego que suspendieron a Luchy Sánchez? Yo creo que ahí empezó todo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No hay que buscarle récord. A partir de ese momento se produjo un desplome. ¿Por qué? Porque Luchy Sánchez, independientemente de que a veces adopta algunas actitudes un poquito soberbias. Óyeme, Luchy Sánchez es el hermano del principal accionista del equipo. Entonces, si tú me suspendes a mi hermano, en el caso de Juanchi, que no ha hablado, pero en su momento va a tronar. O sea, tú me estás suspendiendo a mi hermano, me lo saca de la transmisión y todo. Yo digo, está bien, hablamos más para adelante. Es decir, si, 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 vamos a poner este ejemplo en divertido. Luchy tiene su hijo, que es muy bueno, le va muy bien. Y entonces viene Correa o Ñonguito y me maltratan a mi hijo. Tarde o temprano yo te voy a romper la cabeza porque tú te estás metiendo con mi hijo. Entonces le dieron a Luchy, le dieron a Luchy, que es el hermano del principal accionista. Y luego de la temporada, bueno, tengo su pronóstico, Luchy. Si las águilas finalmente quedan fuera, como es la proyección, antes de la semana que viene, Manny Alta va a ser despedido como gerente general de las águilas ciudadanas. Si ustedes piden, es porque él, el lunes en la mañana va a poner su renuncia. Porque tú como gerente, no puedes estar en un equipo donde tú no puedas mover un jugador, donde tú no puedas mover un manager, donde te dicen que te han firmado una extensión de contrato y resulta que no te la firmaron nada, que no la han aprobado. Entonces Manny Alta no tiene necesidad de estar en un ambiente hostil, en una ciudad donde a él lo siguen viendo como liceísta. O sea que Manny Alta termina este fin de semana con las águilas ciudadanas. ¡Wow! Tremendo análisis. Franklin, tremendo análisis. ¡Un abrazo! ¡Adiós! Yo voy a entrar clarito como el agua. Jochi, nos vemos en divertido en enero. Está bien, mira Franklin. Y yo lo suave voy en la narrazón, que a veces yo me asusto. Jochi, anota ahí, en el séptimo. Oye Jochi, en el séptimo, te voy a dar un saludo para que tiemblete para allá. ¡Ay mi madre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Francline por tu boda! No me ha llegado el día de hoy. Y la nota de voz del aguilucho, por favor. Yo no la tengo. ¡Qué fuerte Franklin Mirabal! Tremendo análisis. Tremendo análisis. ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Ahí está Franklin Mirabal dando su opinión en relación al juego de esta noche. Ya lo saben. ¡Ay mi madre! ¡Cuántas cosas! Aquí la tengo, Mayer, Mayer. Oye, esta nota, por favor, esta nota, Mayer. Vamos a ver, vamos a ver. Dios mío. Te la estoy mandando, Mayer, al mismo golpe. Sí, enviársela, Mayer. Bueno, ya. Oye, esta nota... Correa. No, no puede ser, Dios mío. Sí, a mírate, hermano. Aquí estoy con un dedo. Mira, mientras tanto, recuerda que Asocivo, Asocivo está funcionando, ¿eh? Es en la feria de vehículos usados más grande de la República Dominicana. Ya lo sabes, exhibición de todos los colores. Vehículos de todos los colores, años y modelos, con las mejores ofertas de financiamiento.